Te espero entre el alma Y la psique Tratando que crezca algo en ti Que promueva un rollo nuevo Remueva más de uno Retoma aquel palique Que no me veo Siguiendo a la bola a sus caciques Ni a los que les sirven Si cuando hierve sangre Se queda en vapores nada más Puede que te intoxique Más fácil es que pase Que te acostumbres a no respirar Checa, estas mis desinturas Soy producto de mi época Trabajo duro para incrementar la altura Comparto mi grudo interno y mi basura Suben con la edad y con las arrugas Tengo una mochila que ya voy barriando Misión, quedarme a cero Quedarme en blanco Estoy temblando No sé hasta cuándo Creo que ya es tarde Pa' empezar a creer en Dios Como sabes Todo cambia Trato de entender la mecánica Flores blancas Deshojándose Me busco en los rincones en los que habité Un lugar donde ser El lugar de estar a ocho mil pies Busco a tribus y guabajo Tramando una quimera In the place, tupi carajo Tramando una quimera dentro de mí Negro sobre blanco en este caso Voy a repasar Las prioridades que se trazan En esas ciudades que no quiero pisar No creo que me pillen con sus músicas Típicas las modas Titánicas, sus musas Órbidas Espirales que hacia abajo se dibujan No me pregunten soluciones Escribo canciones Pido réplica Creyendo que a la próxima Tal vez se da Se llama inercia También a mí me puede Enclenques los cimientos Todo tuerceta Y a dos capiteles Que cuentan una historia Escrita por quien vence Como sabes Todo cambia Trato de entender la mecánica Flores blancas Deshojándose Me busco en los rincones En los que habité Poco más que añadir Poco más que añadir Opto a la nada Porque sin nada Solo queda el elixir Como sabes Todo cambia Trato de entender la mecánica Flores blancas Deshojándose Me busco en los rincones En los que habité En los que habité Como sabes Todo cambia Trato de entender la mecánica Flores blancas Deshojándose Me busco en los rincones En los que habité voran a laоки No 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 Gracias.